¿Qué tal mi gente? Saluditos desde Establos de la Comarca Laguna, mi gente, pues debido al alto índice de partos que hemos tenido acá en el establo, pues nos dimos a la tarea, mi gente, de hacer más jaulas, mi gente, porque las becerritas ya no caben, ya no caben, y aquí anda mi gente, echándole todas las ganas, armando las jaulitas para seguir alojando a las becerritas, mi gente. Por ahí tuvimos bastantes partos los últimos días, y pues necesitamos tener espacio para no tener las becerritas así, mi gente, de a dos, de a dos. Se nos vino el tiempo encima con los partos, y entonces pues por eso nos dimos a la tarea de elaborar más jaulas, más jaulas para que nos ayuden a alojar a tanta becerrita que están haciendo, mi gente. Mira nada más. Pues aquí ya están las jaulas prácticamente armadas en cierta parte, y vamos a seguir terminándolas para hoy mismo poder ocuparlas, poder ocuparlas porque ya nos alcanzó esto, mi gente. Saluditos desde Establos de la Comarca Lagunera. Saluditos desde Establos de la Comarca Lagunera. Saluditos desde Establos de la Comarca Lagunera. Saluditos mi gente Desde los tablos de la comarca lagunera ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal!